Música Trabajo en la escenografía de mi grupo en Ópalo, al lado de Jorge Villanueva desde que hemos empezado hace 15 años. Para esta oportunidad, generalmente también trabajo la luz, son dos cosas que fuera de la actuación a mí me ayudan, me complementan mucho en el trabajo escénico. De hecho, cuando empezamos a hacer Calígula, un poco la premisa fue yo voy a tratar de no hacer estas cosas para poder concentrarme en el personaje. Gracias. Para poder concentrarme en el personaje, pero al final decidimos hacer la propuesta escenográfica, a partir de una premisa que Jorge nos dio, él quería trabajar dos espacios distintos, como dos mundos distintos y un submundo de donde venía Calígula después de la pérdida de su hermano. Después de buscar mucho, de buscar sensaciones, Jorge además venía de una experiencia importantísima para él en su carrera como director. Estuvo más de tres meses en Berlín haciendo una pasantía y vino con muchas ideas, por supuesto, de la cantidad de teatro que ha visto allá. Entonces, a partir de eso, juntando una serie de sensaciones, trabajando la dicotomía que hemos trabajado tanto en el proceso de Calígula, es que se buscó esta sensación de tierra y metal. Fue a partir de ese momento que se estableció eso y Jorge tenía una sensación muy clara con esto de los fluidos, de los líquidos que aparecen en la propuesta estética. Este Calígula que va desarrollando lo que le va pasando y que a través de los líquidos lo vamos sintiendo. Primero el agua, la limpieza del agua, un poco las lágrimas, la sangre que es la barbarie que va dejando y esta sensación de sangre negra que es un poco como está él por dentro. Todas esas sensaciones fueron saliendo en el proceso a partir de lo que Jorge estaba buscando y decidimos plantearlo de esta manera. Buscábamos un espacio neutro, un espacio minimalista, que no necesariamente nos remita a un lugar, que un mismo espacio puede ser en muchos lugares. Y bueno, con todo este cúmulo de sensaciones y de premisas fue que llegamos a esta propuesta. La iluminación, que creo que es fundamental en la obra, la ha hecho Mario Reyes, que es un campo en la iluminación y que creo que le ha dado la importancia y la altura que tiene la propuesta estética porque el trabajo de iluminación resalta precisamente lo que hay que resaltar. Pobre Nietzsche, pues no nos pregunta si es que ha habido una relación. Sí, en las reuniones se habló mucho del nihilismo, que es esta cuestión de considerar que nada tiene sentido rechazar que exista una verdad absoluta. Y lo planteábamos así como que jugando, que Calígula era quien rechaza cualquier verdad y decide entonces hacer cualquier cosa y eso lo lleva a su propia destrucción. En cambio, Escipión, que es el personaje que Jorge desde el inicio decía, para mí él es como la esperanza, el antagónico, la contraposición, el discurso también del mismo Camus, era alguien que acepta que no hay un sentido de la vida, que rechaza que existan verdades absolutas, que creer en Dios, creer en las cosas, pero eso no lo destruye, sino que lo ayuda a buscar otros sentidos, a crearlos con las personas. Entonces, sí se ha trabajado esta influencia de Nietzsche, del nihilismo y esas cuestiones. Quería preguntarles, en base a un comentario que hizo Sofía Rocha, ella dijo que cada vez que actúa, tiene una especie de carretilla donde guarda las experiencias pasadas y para construir un personaje se mete en la carretilla. Si ustedes tuvieran que elegir un tema o un hecho o algo que escogieran de esta obra para poner en sus carretillas personales para el futuro, ¿cuál sería? ¿Qué sería eso, esa emoción, ese sentimiento, ese hecho, que ahora es parte de sus carretillas y que van a llevarlo en adelante en otras obras? Yo creo que me llevaría a mi carretilla del montaje, irónicamente, bueno, no sé si irónicamente, pero este compañerismo del que habla Marcello y del que también ha hablado José Miguel, porque creo que es un soporte importantísimo. Cuando tú sales a la escena, lo que pasa atrás es muy importante. Nosotros nos sostenemos detrás con mucha risa, con mucha alegría. Y creo que eso nos permite salir despreocupados y darlo todo. Nos permite salir sin angustias, sin miedos. Y eso es algo que a mí aquí me ha... No es que nosotros del Encox no hayan sido así, pero en particular este tiene una... Una gocisada. Una gocisada del compañerismo y de mucho compartir la risa, la broma, que relaja todo y que finalmente nos permite a todos disfrutar tanto que podemos hacer llegar esta obra al espectador sin tropiezos, de una manera absoluta, correcta y contar la historia que debemos contar sin que nada de afuera nos perturbe, nos estorbe. Sigue el compañerismo efectivamente y también la importancia de aprovechar el presente, la importancia de aprovechar el aquí y ahora a la gente que tienes en ese momento, lo que estás viviendo en ese momento, porque todo es muy cambiante. O sea, la vida es muy cambiante, la gente va y viene por tu vida y en cualquier momento puede pasar cualquier cosa y más que ser un motivo de tragedia o de angustiarte, es creo que una razón para estar aquí y ahora enfocado en qué puedes ser para el resto y no solamente para ti. Y lo que decía hace un momento de no solamente quitar energía, sino dar energía y vivir como aquí. Porque si estás atrás, estás en depresión y estás adelante, estás en la ansiedad. Va a sonar copión, pero voy a decir lo mismo que Sofía y en realidad lo voy a tratar de resumir muy chiquitito, que es, el teatro es jugar, bueno, nosotros los actores es jugar, lo que nosotros hacemos es, todas las noches ponernos a jugar, hoy día voy a jugar a ser tal personaje y mañana juego a ser otro personaje. En ese sentido, para nosotros tiene que significar algún tipo de divertimento lo que hacemos, así sea que estemos destrozados y sudemos y lloremos y matemos gente en el escenario, de alguna manera tenemos que encontrarles algo que nos guste. En ese sentido, venimos a jugar y hacer Calígula es una experiencia muy fuerte y es una responsabilidad muy alta y no sería lo mismo, no podría jugar de la manera que estoy jugando ahora sin lo que tengo, sin el soporte este que hace un rato le comenté. Entonces creo que, aunque es un escopión, la verdad es que creo que lo mejor de esa experiencia, más allá de ser un personaje chévere y paja y que la gente esté hablando del montaje, que eso es muy importante para nosotros, pero más allá de eso, creo que lo que lleva mi carretilla es el grupo humano que nos hemos encontrado para hacer esta obra. ¡Suscríbete al canal! Yo creo que la gente lo que quiere en el peado es el que se defiende. Pero yo creo que estamos avanzando, ¿no? Hay, sí, como te comentábamos hace un rato, iniciativas políticas, porque de ahora y ahí viene la imaginación del dramaturgo, porque efectivamente lo increíble de estas novelas es que pueden ser adaptadas de miles de maneras.